BORDERLANDS 3 La semana del Rare Spawn Hunt Ahora, no hay mucho que decir respecto a esta semana Puesto que se parece mucho a la anterior Si se acuerdan la primera semana era cacería de jefes Jefes principales y cada jefe tenía como que un drop Pues como que iba a soltar más constantemente No sé qué tanto porcentaje le subieron Porque honestamente la primera semana yo farmé a unos cuantos jefes de esos que decía Y el objeto que decía en cuestión que iba a tirar La verdad es que no lo soltaba con mucho más frecuencia Sí que lo hacía, sí que lo podías obtener Pero no se sentía una gran diferencia Ahora en este caso, lo mismo Les voy a dejar en la descripción El Rare Spawn Hunt Se refiere a esos pequeños mini jefes que son difíciles de encontrar Alguna vez en el pasado ya hemos hecho videos sobre eso Si recuerdan por ahí cuando conseguimos el Rocket Launcher de Hive La Colmena Un gran gran Rocket Launcher Recuerdan que farmamos a Princes Tarantela La Princes Tarantela Número 2 Porque este es un enemigo Este Rocket Launcher por ejemplo Solo lo da ese enemigo Entonces si bien es importante checar estos ítems La verdad es que también no sé qué tanto porcentaje le hayan subido Honestamente tendré que checarlo La semana pasada yo no sentí que hubiera un gran gran drop por parte de los enemigos Pero pues bueno Como sea creo que era importante traerlo al canal Porque Borderlands 3 es un videojuego que me han pedido bastante Y que yo sé que ustedes le han dado bastante aceptación Y pues mientras ustedes lo sigan pidiendo y sigan pidiendo información sobre eso Pues yo lo seguiré subiendo Ahora realmente les digo no hay mucho que mencionar Estos son mini jefes A lo mejor hay unos que ni siquiera han visto Porque son mini jefes que a veces son un poco difíciles de ubicar A menos que ya hayan completado las cacerías de Hammerlock y todo eso Seguramente ya vieran a todos De no ser así Son algunos mini jefes que son difíciles de encontrar A veces hay que reiniciar el juego hasta dos o tres veces para que aparezcan Pero bueno al parecer con esta semana que viene Repito la del Que es del 8 al 14 de octubre Al parecer van a salir con mucha más frecuencia Les dejaré en la descripción cada jefe y cada cosa que es lo que dropea Para que ustedes chequen Y si les hace falta algo Consideran importante farmear en esta semana algo Que les haga falta Pues bueno ya lo verán en la descripción Sin más espero dejen su like Comparte el contenido Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores Ya saben que lo agradezco bastante Y sin más nos estamos viendo hasta el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!